Derecho Internacional Humanitario, Reglas de la Guerra. Hola, soy Joana Betancourt. El día de hoy vamos a hablar del Derecho Internacional Humanitario y por qué aplica en el contexto colombiano. El Derecho Internacional Humanitario, más conocido por la sigla DIH, se compone de una serie de normas en su mayoría reflejadas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. El fin del DIH es limitar el sufrimiento humano en tiempos de guerra. Los Convenios de Ginebra y sus dos protocolos adicionales son la piedra angular del Derecho Internacional Humanitario, es decir, el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos de estos. Adicional a esta normatividad, se creó el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y los dos protocolos adicionales que aplica en los conflictos armados no internacionales. Cuando se aplica el Derecho Internacional Humanitario, se aplica básicamente en tres momentos. El primero de ellos, cuando una nación se enfrenta a otra a través de las armas en conflictos armados internacionales. Dos, cuando un territorio o parte de un territorio ha sido ocupado por otro Estado. Y tres, en los conflictos armados de carácter interno. El DIH protege especialmente a las personas que no participan en las hostilidades, como los civiles, personal médico, miembros de organizaciones humanitarias y también a los excombatientes que ya no hacen parte del conflicto. El DIH tiene seis principios fundamentales que se convierten en directrices universales para dignificación de los efectos de la guerra. Estos son Principio de Humanidad Es aquel en virtud del cual toda persona que no participa o que deja de participar en las hostilidades debe ser tratada humanamente y no puede ser objeto de discriminación en razón de su sexo, nacionalidad, raza, religión o pensamiento político. Principio de Proporcionalidad Está prohibido atacar objetos no militares y los daños que se causen no deberán ser excesivos o desproporcionados al objeto militar que pretende alcanzar. Principio de Distinción En caso de que exista duda del carácter militar o civil del objetivo, deberá prevalecer la presunción de que este es de carácter civil. Principio de Limitación La elección de los métodos a utilizar en la guerra no son ilimitados. Existe la prohibición del uso de armas, proyectiles, materias y métodos que tengan como resultado en las personas daños innecesarios. Principio de Necesidad Militar El motivo de la guerra debe ser lícito y deben procurarse siempre las reglas y costumbres de la guerra. Principio de Protección al Medio Ambiente En todo conflicto armado debe garantizarse el respeto y protección al medio ambiente, prohibiendo expresamente utilizarlo como medio de combate. Desde 1960, Colombia firmó los convenios de Ginebra y los convirtió en leyes de la República. En Colombia se da un reconocimiento al conflicto armado interno en el 2011 cuando se discutía la ley de víctimas. Allí el presidente de turno, Juan Manuel Santos, reconoce a los grupos armados ilegales de Colombia como grupos organizados. En Colombia se ha evidenciado que existe poca voluntad política por parte de los actores que hacen parte del conflicto para respetar las normas del DIH. Esto sucede principalmente por la ignorancia voluntaria o involuntaria de las partes en conflicto y de la población civil. De ahí la importancia de continuar con procesos educativos para que las normas del derecho internacional humanitario sean conocidas por todos y todas. El reto para todos es comprender que es prioritario y urgente buscar la humanización del conflicto y la creación de espacios de diálogo directo que posibiliten una salida negociada como en el caso del reciente proceso de diálogo con las FARC. El fin último del DIH en Colombia es el reconocimiento de las víctimas, el generar garantías de no repetición de actos violentos y procesos de reconciliación que nos permitan volver a vivir en paz una vez finalice por completo la guerra.